Si le cae un líquido no es lo mismo que si le cae a un copa o... Hombre, tus protecciones tienes para aguantar nuestro trabajo aquí todos los días, pero... Para que se llene de grasa que no pasa nada, ¿no? Esto está preparado para todo. Pero al fin y al cabo es un ordenador normal y corriente, ¿no? Es un ordenador 4x4, podemos decir. Para todos. Para que todos los porrazos se los pueda aguantar. Vale, luego vemos que tenemos esta pieza que por lo que hemos aprendido antes, esto es lo que comunica el ordenador del coche con el ordenador. ¿Con el ordenador? Sí, en esto no hay nada que hacer. En fin, eso no hay nada que ver. Vale, con lo cual uno en su casa no se puede pañar un USB conectar a su coche de USB, ¿no? Todavía no. Todavía no. Ya hemos aprendido también antes que dependiendo del fabricante esto puede variar. Claro, cada marquista tiene su propio interfaz. Claro, eso es para que... No se pueda copiar tampoco. Para tenerlo controlado. Y eso implica que además haya aplicaciones específicas de cada fabricante. Bueno, ¿y esto? ¿Este conector? Eso es para la toma de diagnóstico en el coche. ¿Eso está en dónde? En este vehículo se encuentra aquí en el interior. Vale, pues entonces vamos a ir colocándolo. Movemos esto para allá. Venga, yo te echo una mano. Ahí va. Ese no es el cable, ¿no? No, así es. Vamos a ver por aquí. Vale. Esto se llama multicore, si no me equivoco. Sí. En televisión utilizamos unos parecidos para las cámaras, ¿sabes? Y este es el adaptador. El adaptador universal. Exacto. Universal. Da igual la marca del coche. Sí, para los vehículos más modernos, está homologado este tipo de enchufe, tienen que tenerlo todos los vehículos modernos. Luego, desde este aparato, el ordenador puede ir tanto por un USB como por un cable R también, por lo que hemos visto antes. Sí, también podemos diagnosticarlo a través de Bluetooth. O sea, que ya ni te manchas de grasa ni de casualidad, tú te vas a ir a la oficina. Desde la oficina. Madre mía, cómo van a ser. Y desde la caza. Bueno, eso viene para colgarlo precisamente ahí, ¿verdad? Venga, para esto, lo vamos a conectar, ¿vale? Venga, yo me voy a echar un ladillo para que Manolo pueda grabarte. Pasa, me lo voy. Pasa, llévate el coche. El coche no. El coche no, ¿no? Es que el ordenador le tenemos, ¿sabes? Entonces, se tiene el enchufe aquí debajo. Vale. Vamos a ver. Tiene su propia conexión al vehículo. Oye, ¿un coche se cuelga como el Windows? No suele, pero suele también puede o ha llegado a ocasionarse. Sí, mientras que no te pide la autovía a 200 por hora. Lo que ocurre es que cuando se bloquea o se queda colgado, normalmente es por culpa nuestra. Bueno, pues que le enseñemos la culpa al ordenador. Exacto. Bueno, pues ahí ya lo hemos conectado. Vamos ahora a encender el ordenador. Ya está reiniciando hacer programa. El Windows XP. El Windows XP. ¿Has pensado pasarlo al 7, que ha salido hace poco bien? Igual el Windows 7 tira más para los coches, ¿no? Habrá que intentarlo todavía. Esta cosa contra menos los toques, uno mejor. Casi que mejor, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos ahora mismo encendiendo esto. Lo que va a pasar es que cuando se enciende y cargue el software, a través del cable de datos que hay conectado al coche, y ese adaptador va a poner en contacto un ordenador que hay en el coche con este. Exacto. Porque lo que la gente tiene que entender en su casa es que en el coche lleva un ordenador. Eso, en la misma centralita del motor, es un ordenador que una de tus funciones es la de diagnóstica, de comunicar para diagnosticar la venida. Para que Manolo saque una imagen, para que vea que va saliendo el cursor de Windows. ¿Vale? Bueno, te sigo preguntando.